Una pequeña probadita de cuando ya se fue. Esa es una pequeña probadita que le vamos a dar una pequeña probadita de cuando ya se fue. Veamos. Esa es una pequeña probadita que... ¿Sí se escuchó? Sí, claro, por supuesto, sí. De ser a mí. De ser a los tres. Bueno, la conocieron en video. Pero ambientaba mucho las fiestas. Era casi... Quería ser siempre la... Llamar la atención por la que divertía, la que amenizaba las fiestas. Bueno, en cuanto a llamar la atención, pues... Se va a escuchar raro, pero al menos sí lo consiguió. Esa pregunta que antes de mostrar al video, don Mario. De ese recuerdo, ese viejo recuerdo que ustedes tienen de los 15 años. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivió?